Bueno, sobre esta crisis global de los mercados y la posible desaceleración de la economía más grande del mundo, la economía estadounidense, se pronunciaron el presidente López Obrador y Claudia Shema. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo. Afecta en Japón, afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones. Una, tenemos reservas suficientes, récord del Banco de México. Lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso sea apreciado. La próxima presidenta Claudia Sheinbaum también habló de las repercusiones de una posible crisis en Estados Unidos. Lo bueno que tiene el país es que si bien estamos integrados en mucho sentido a la economía de Estados Unidos, también hay fortalezas enormes de nuestra economía, que nos permiten que si bien haya cambios en la paridad frente al dólar, de todas maneras el mercado interno hoy está mucho más fortalecido. Nosotros estamos preparados y nos estamos preparando para cualquier escenario. lo estamos trabajando de manera muy responsable con el secretario de Hacienda y con lo que sería el gabinete económico.